Su aspecto y el soniquete de fondo darán la risa a los nacidos más allá de los 90. Una pantalla mínima, monocromática y con un desagradable fondo verde para aumentar el contraste. El 21 de abril de 1989 la Game Boy se puso a la venta en Japón y se agotó. No era ni la más potente ni la más sofisticada, pero se convirtió en líder. La clave era robusta pero ligera, las pilas duraban mucho y sobre todo era barata. El Tetris, Mario Bros y una interminable lista de juegos hicieron el resto. Su creador, Gunpei Yokoi, se había inspirado en un hombre al que vio en un tren intentando matar el tiempo con su calculadora. Decidió trabajar para meter el entretenimiento en el bolsillo y consiguió que millones de personas en todo el mundo se engancharan a esta miniconsola a la que pronto llegó el color. En estos 25 años la industria del videojuego ha sufrido una revolución. El 3D, la realidad virtual, el juego online, el mercado se mueve a velocidad de vértigo. La Playstation es ya la más vendida. En la lista se mantiene también la Wii o la Xbox, pero curiosamente un cuarto de siglo después la evolucionada Game Boy juega con la nostalgia y sigue manteniéndose en el tercer puesto. Música Geodal Música Música Gracias.